Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, disfrutando de la maravillosa experiencia recreativa que ofrece el videojuego Hogwarts Legacy. Y no me refiero a jugarlo, sino a ver a cientos de progres llorones explotar de rabia porque el juego esté siendo un tremendo éxito mundial. Yo es que ya considero esto un DLC, ya no soy capaz de disfrutar del juego sin este complemento. Bueno, el motivo por el que hoy estoy aquí es porque llevo un tiempo viendo como una serie progre está cada vez más desatada. Normalmente, los productos audiovisuales despiertos son tremendamente cantosos en cuanto a su mensaje, pero al menos tratan de integrarlo dentro de una historia. Con el mismo éxito con el que un canguro se integraría en una manada de leones, pero al menos la mayoría lo intenta en mayor o menor grado. Pero el caso que hoy os traigo, se pasa esto por el forro y se dedica directamente a escupir su mensaje, cual llama en un zoo soltando escupitajos a los turistas. Se trata de la serie Proud Family Louder and Prouder, traducida al español como Los Proud o La Familia Proud. Es una serie de Disney que puede verse a través de su plataforma de streaming Disney+. En contra de lo que pueda parecer, el concepto de esta serie no es algo que haya nacido ahora en esta nueva corriente de racializarlo y politizarlo todo. La serie original se creó en 2001 y mezclaba argumentos de sitcom con un poco de sana reivindicación de la cultura negra. Pero si queréis ver hasta qué punto ha degenerado el nuevo lanzamiento de esta premisa en este nuevo contexto, preparaos porque vais a alucinar. ¡Adelante con la intro! Como muchos ya habéis podido imaginar, esta nueva versión de la serie iniciada en 2001 aprovecha para meterle altavoz a toda la matraca Social Justice Warrior de turno, lo que la ha llevado a generar titulares como el siguiente. Proud Family, lauder and prouder de Disney, promueve la división racial entre los niños después de impulsar previamente una agenda gay no tan secreta. ¿Queréis saber de qué forma están haciendo eso en la serie? Atentos que se vienen curvas. Después de estos comentarios, Disney no solo renovó el programa para una segunda temporada, sino que también anunció que Ravenó ahora sería director de la próxima segunda temporada de la serie junto a Rudy Bloss y Tara Nicole Guitaker. Si no sabéis a quién se está refiriendo en este párrafo con Revenú, se refiere a la Toya Revenú, aquella ejecutiva de Disney que salió en un vídeo de una videoconferencia filtrada presumiendo de estar impulsando en los productos de la compañía una agenda gay nada secreta. Puede parecer que ahora lo de impulsar una agenda gay se le haya quedado corto y se dedica a impulsar también la teoría crítica de la raza. Es por eso que la nueva serie de The Proud Family nos presenta cosas como la siguiente. En un capítulo de la segunda temporada, tenemos a Maya, una niña activista de 14 años. Y este no es un calificativo que le esté poniendo yo, ya que la propia serie la muestra así, una activista anti-Trump de 14 años, hija de padres homosexuales. Madre mía, ya solo les ha faltado hacerla vegana y neurodivergente. Pues esta niña descubre que hace siglos, el fundador de la ciudad en la que reside en California, fue dueño de esclavos en su tiempo. A raíz de esto, Maya decide que la historia que ha aprendido sobre su país está rota e inicia una protesta contra el pueblo. Protesta en la que podemos ver escenas como la siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a situarnos. Calma, calma, ¿dónde está mi pelota? Por favor, Disney, mete más BLM, que apenas se ha notado nada el guiño. Pero es que siguiendo esta línea, tenemos un número musical en otro capítulo que se titula Los esclavos construyeron este país, así de frente, en la que señalan a los niños no solo sobre la esclavitud en sí, sino a exigir reparaciones por ello. Slave built this country. The descendants of slaves continue to build this. Slaves built this country. And we, the descendants of slaves in America, have earned reparations for their suffering. And continue to earn reparations every moment we spend submerged in the systemic prejudice, racism and white supremacy. Muy bien eso de enseñar a niños, que recordemos son el público de la serie, a sentir rencor y victimismo por cosas que pasaron antes de que nacieran incluso sus bisabuelos. Es que, es brutal. La letra de la canción literalmente dice que todavía continúan mereciendo reparaciones por seguir, viviendo bajo un sistema prejuicioso y supremacista. Ya no es solo que la idea de que ellos merecen reparaciones por algo que sufrieron sus antepasados del siglo XIX es completamente demencial. Es también la idea de poner al mismo nivel a los Estados Unidos del siglo XXI y al de hace 200 años. A ver cómo os lo explico. En uno, la ley respaldaba que atasen a los esclavos a un árbol y les dieran 40 latigazos. En otro, si te pillaran haciendo algo parecido, te pudrirías en la cárcel. Cuando estos hechos empezaron a resonar en redes y hacer escándalo, hubo algunas celebridades del mundillo de la animación que salieron corriendo en su defensa. Este es el caso del actor de doblaje Steve Blum, entre cuyos trabajos está ser la voz de Lovesno, de Vincent Valentine de Final Fantasy o de Spike Spiegel de Cowboy Bebop. A raíz de la publicación del número musical en Twitter, esto fue lo que puso Steve Blum en su cuenta. Soy blanco y un actor de doblaje que probablemente nunca trabajará en este programa por la más excelente de las razones. Tu tuit es descaradamente racista, tu retórica anti-woke es peligrosa y divisiva. Apoyo totalmente a Disney+, a The Proud Family y a todos mis colegas por hacer esto. Ojo al dato, agarraos. Suponiendo que lo esté diciendo sentidamente y no sea una estrategia oportunista para arrastrarse ante Disney, ojo al asunto. Está llamando racista al que expone a una serie en la que este actor admite que nunca podría trabajar en ella por su color de piel. Con eso encima, para esta persona, la retórica peligrosa y divisiva no es la que busca dividir a la sociedad en razas, orientaciones sexuales, sexos y ir enfrentándolos entre sí. No es la que vuelve a poner sobre la mesa problemas sociales que llevaban décadas superados y otros tantos inventados derivados de estos, no. Lo peligroso y divisivo es oponerse a que esta corriente y este pensamiento se expanda. A ver, está claro que si por esta gente fuera, la cosa sería un régimen de partido y pensamiento único, pero aún así sorprende ver a alguien reconociéndolo tan abiertamente. ¿Os dais cuenta de hasta qué punto tiene distorsionada la visión de la realidad de esta gente, que interpretan las cosas justo al revés? Lo peor es que esta persona está defendiendo la corriente WoW que se está apoderando de Disney sin tener ni idea de hasta dónde puede llegar. Veréis, cuando tras su tuit empezaron a llegar los comentarios críticos con su postura radical, Blom respondió con el siguiente tuit. ¿Enseñar historia real para que el mal no se repita es Cook? ¿Así que apoyas la ignorancia y el odio alimentados por la prohibición de libros? ¿Cuál es la palabra de moda, maga, para eso? Ante este comentario, otro usuario le dio esta respuesta. Atentos. Yo no mencioné ningún libro, pero ya que lo hiciste, cuando se trata de cosas como esta en las puñeteras escuelas, sí, estoy de acuerdo con la prohibición de libros. Este tuit iba acompañado de las imágenes de un libro con ilustraciones bastante, bastante explícitas que paradójicamente YouTube no me permitiría mostraros. Esta fue la respuesta que provocó este ejemplo en Steve Blom. Atentos. Eso es solo pornografía, no es en absoluto de lo que estamos hablando. Esto es tu colección, nunca debe estar en una escuela. Y preparaos ahora para la respuesta épica. Pues ese es el libro Gender Queer. Ese es uno de los libros que la gente está preocupada porque está en las escuelas primarias. Mira adentro, mira cómo te están mintiendo. ¡Tasca! Daos cuenta, es que esto es brillante. Este hombre ha calificado de peligroso y divisivo oponerse a la ideología woke, pero cuando le han puesto delante un ejemplo de lo que hace la ideología woke en las escuelas, su reacción ha sido calificarlo de pornografía y rechazarlo. Pero esperad, aún queda la guinda sobre el pastel. No me gustaría que mis hijos pequeños leyeran nada explícitamente sexual. La orientación no importa. Estábamos hablando de blanquear la historia. Pero es que es esa exactamente la cuestión. Al movimiento woke le importa un pimiento como tú quieras educar a tus hijos. Ellos los educarán y tratarán de amoldarlo según lo que ellos consideren, no sobre lo que tú prefieras. Pero anda, sí, cambia de tema. Que no se note mucho que acabas de quedar en completo ridículo. Porque seguimos con los ejemplos. Fijaos ahora en este otro clip de la serie. Y hacen apología de Fragilidad Blanca, de Robin D'Angelo. Un libro que inculca ideas como que nada que haga la gente negra a la gente blanca puede ser racismo. Cosa que explicaba nuestro amigo Prince Tyler en un vídeo que hizo en su momento. No es que esta idea se quede en un guiño en la serie, ya que se encargan de decirlo explícitamente en otra escena. ¿Entendéis ahora cuando os dije que esta serie no tiene argumento y se dedica a tirarle proclamas a la cara al espectador? Y algunos podréis estar pensando, bueno, tal vez a los blancos se nos atraviese un poco esta serie porque está hecha de gente negra para gente negra. Bien, vamos a ver lo que alguna gente negra piensa sobre esta serie. Empezando por C.J. Persson, un periodista negro que le dedicó un artículo en el Daily Wire. Pensó que los dibujos animados de televisión de sus hijos eran inocentes y divertidos. C.J. Persson expone cómo Disney los usa para lavarles el cerebro a sus hijos con tonterías ofensivas y woke. E insiste, por su bien, es hora de contraatacar. Un personaje, Zoe, que es blanca, es condenada al ostracismo por sus amigos, pero no por su culpa. La castigan porque le gusta a otro personaje, Noah, un chico negro. Los amigos de Zoe, que son niños de minorías, no pueden aceptarlo. Su crimen fue ignorar el color de la piel. Martin Luther King Jr. estaría horrorizado. ¿Qué os parece? Esta serie también ve con malos ojos las relaciones amorosas interraciales entre negros y blancos, una de las mayores luchas antirracistas durante el siglo XX en Estados Unidos. ¿Cómo de fanatizado tienes que estar para no ser capaz de darte cuenta? Pero para no quedarnos con este ejemplo aislado, veamos otra opinión de otra persona que supuestamente esta serie representa. Los encargados de crear el contenido que ven tus hijos te odian y quieren preparar ideológicamente a tus hijos a través del adoctrinamiento. ¿Qué vas a hacer al respecto? La serie de la familia Proud predica las reparaciones. Vaya, parece que nuestro amigo Eric Yuli tampoco parece estar demasiado contento. Para que os hagáis una idea del descontento de esta serie, mirad la puntuación en Rotten Tomatoes si es que es un desastre. ¿Y por qué casi nadie está contento con esta serie? Porque refleja una visión tan radical y extremista de la raza negra que llega a ser hasta caricaturesca. Visión que solo los activistas más extremos pueden seguir al pie de la letra sin tener un conflicto moral. Ya hemos visto que simpatizantes como Steve Blunt entran en alerta de fusión cuando los exponen a la parte más extrema del progresismo. Series como esta nueva versión de la familia Proud cometen el error intencional o no más común de los productos woke caer en las actitudes que dicen combatir. Como por ejemplo, luchar supuestamente contra el racismo mientras caricaturizan a la comunidad negra dentro de un único pack ideológico. Aunque, como explicaba Tyler Preston en el directo que hicimos este último domingo, una parte enorme de la comunidad negra abraza notablemente lo conservador. Como ha explicado en redes gente que vio la serie original del 2001 en su momento, esta era mucho más formal y sutil a la hora de hablar sobre la comunidad negra, con mensajes abiertos y sencillos destinados a todo tipo de público, no como esta nueva versión que te lanza directamente a la cara tesis raciales y eslóganes políticos. Y es que es evidente que el objetivo de la corriente que ha tomado las riendas de la familia Proud no es la armonía, ni es conciliar, sino todo lo contrario y lo está dejando más que claro. En serio, la parte de oponerse a las relaciones interraciales todavía me tiene dando vueltas en el aire. Ahora van un paso más allá de simplemente caer en lo que dicen combatir y es justificarlo con series que difunden literalmente que los negros nunca son racistas o que las relaciones interraciales son problemáticas. Progress, daos cuenta de una vez. Hoy día, combatir el racismo y la división racial supone estar en contra de productos como vuestra nueva versión de The Proud Family. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.